Amigos, este es un video que vamos a preparar para compartirlo con una persona, un suscriptor que en cierta ocasión nos preguntaba sobre qué podemos hacer en caso de una obstrucción de vía aérea por un cuerpo extraño o sea, este es un tema que en primeros auxilios se ve bastante un tema que en primeros auxilios nos puede pasar porque es uno de los accidentes más comunes ocurren tanto en el hogar, en los lugares de trabajo pueden ocurrir también en el centro de estudio y cómo es que se da ese fenómeno, bueno, fácil, recordemos que todos tenemos un canal aéreo por donde pasa el aire que nosotros respiramos hasta los pulmones y es lo que nos permite mantenernos con vida sucede que si en algún momento alguna persona se lleva o traga un cuerpo extraño y está platicando, está jugando, está contando chistes puede ser que este cuerpo, llamémosle cuerpo extraño a un bocado de comida llamémosle cuerpo extraño a una chibola en el caso de los niños así es entonces está haciendo el intento por tragarse ese objeto o ese elemento no se le va hacia el entoma sino que el cuerpo extraño o el objeto se va hacia la vía aérea entonces la persona cuando siente el efecto del objeto que le ha llegado hacia la vía aérea lo primero que sí experimenta es un efecto de desesperación desesperación porque no le está... está dando aire con los pulmones no, entonces lo que comiste el centro si es un chiste que acabamos de contar todos los que estamos alrededor comenzamos a reirnos porque pensamos que la persona estaba bromeando y que después del chiste le agarro la chistoleta y comenzó como a bromear entonces a partir de ese momento no logramos identificar realmente lo que en sí es la emergencia después pues la persona realiza el signo universal de la obstrucción de vía aérea y se agarra el cuello y quisiera a través de sus manos presionarse o hacer que el cuerpo extraño se baje los que trabajamos en la atención de emergencia tenemos que ser muy astutos, muy juiciosos y determinar la emergencia desde un primer momento para evitar que esto pueda complicarse o pueda generar una situación peor, entonces que es lo primero que vamos a hacer para evitar o para controlar este tipo de emergencia usted va a ser mi víctima ya todos ellos fueron mi víctima pero usted va a ser mi víctima por este día ¿verdad? usted parece aquí por favor para que para que las personas se den cuenta como vamos a actuar como vamos a responder ante una emergencia, ante un problema de obstrucción de vida aérea por cuerpo extraño ok, nosotros estamos comiendo estamos comiendo y usted accidentalmente se lleva un pedazo de arroz ¿verdad? estamos comiendo arroz y el arroz pues lo que hace es que directamente se va para el para la vía aérea y por ser un cuerpo pequeño el arroz sale con facilidad ¿se han dado cuenta ustedes que una semilla de arroz sale por la nariz? por la nariz sale no es una cosa tan grave pero puede que sea un pedazo de carne un pedazo de carne de tamaño regular y ese pedazo de carne le va a obstruir la vía aérea entonces en ese momento que usted está con la obstrucción de vía aérea va en ese momento se ha tragado el pedazo de carne y hace el fenómeno de ya entonces vengo yo me acerco donde usted está y le digo Katy ¿se siente bien? usted me va a decir que no pero si usted me dice no ella me dice que no por lo menos pudo hablar ¿ya? por lo menos por lo menos pudo hablar quiere decir de que si pudo hablar no es una obstrucción total sino que hubo una obstrucción parcial ¿verdad? porque me dijo no entonces le pude escuchar la voz le pasa bien ajá entonces en ese momento yo puedo pedirle a Katy ¿verdad? en ese momento yo puedo pedirle a Katy a Katy ¿verdad? ¿qué? tosa ¿puede toser? ¿había el efecto de toser? ¿ella puede hablar? bueno en ese momento yo le digo a Katy Katy tosa entonces ella comienza a toser y comienza a toser y entonces el pedazo de carne lo que tiene se le va a mover y de alguna forma pues va a liberar la vida aérea así es logramos salvarle la vida si 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 ¿cómo lo van a hacer ustedes? pon atención ¿qué forma lo van a hacer ustedes? Dima es el instructor Dima es el instructor aquí pon atención Dima es el instructor ok si pero como Dima ya es el instructor yo lo voy a pasar a ustedes aquí hacer el procedimiento entonces ya tosió y le salió segundo escenario ella se está comiendo el pedazo de carne y le hace ¿qué le sucede? ¿qué le pasa? no puede hablar no puede hablar entonces en ese momento le dice porque está desesperada por si necesito pero ahí es un objeto ya grande ya un objeto que está obstruyendo la vía aérea la vía aérea y no va a respirar lo que puede suceder es que si nosotros no actuamos inmediatamente ella va a caer en un paro respiratorio ¿ya? es un paro respiratorio ¿y cuántos segundos son en los que puede caer aérea o minutos? no pues eso depende realmente de las personas bueno porque hay personas que pueden aguantar 30 segundos sin aire en los pulmones hay otras personas que pueden aguantar un minuto porque tengo un ejemplo con un tío de nosotros cuando nosotros ya no habíamos entrado a esto Daniel Cuba él se había tragado un pedazo que era pepino o carne carne era un pedazo de carne seca y llegó él a la casa ahogándose ya hace varios tiempos y como nosotros no sabíamos mucho de primeros auxilios no habíamos entrado todavía al curso de los guardavidas de primeros auxilios lo que hizo el chino le le abrazó el oso lo abrazó y le hacía no hombre si trae el petón me había pegado cuando él lo estaba matando casi todos los apretones le iba a matar el chino y yo lo que hice mejor donde yo vi allá la cosa seria mejor dije saquémoslo para un hospital porque él todavía aguantaba pero el detalle que allá cuando lo llegamos a la clínica al tamalote a él me lo tuvieron como dos horas y mi tío Cuba nunca se me moría y con el pecado carne allí y yo lo extrañado que le había y tío Cuba ya le había metido el dedo este dedo y medio ya le había metido ya le había fregado la garganta quizás hasta la mano no le había metido para adentro y no le había nada pues ya había pagado las dos horas cuando me dice la enfermera muchacho se me olvidó lo de su tío me dijo y yo bien enojado le reclamé a la pucha pero él venía esto y esto cabal cuando me decía me decía aquí lo ando sobrino me decía aquí lo ando él se había dañado porque fíjate dos horas tres horas él estaba para que con un pedazo como vos me estás explicando ay como está dando la explicación vaya ya con un pedazo grande tres horas ahora es lo máximo para que uno se ahogue sino se le hace primero las cosas necesarias de aplicar de aplicar el primer auxilio como vos estás explicando ahí porque vos lo que lo estás enseñando es lo básico para que salven otro los enfrentamos a otro caso así ya lo sabemos una emergencia ya los hipotes ya lo saben también así es lo que pasa es que esto es una de las cosas más comunes que pueden ocurrir porque los accidentes cuando uno está comiendo se dan se dan cuando las personas están bromeando están viendo un partido imagínate que están viendo un partido y está emocionado el partido y la emoción hace que el alimento en vez de irse para el estómago se vaya para la vía aérea así es entonces el siguiente paso es pues ya le dijimos que tosa ya pero en el primero le pregunté si se sentía bien y hablaba ¿verdad? y como podía hablar ¿qué le dije? que tosiera en el segundo caso igual puedo pedirle si no puede hablar puedo pedirle que tosa pero si no puede toser si no puede toser es porque tiene una obstrucción total total entonces el siguiente paso es sentar a la víctima la colocamos sobre una silla ya aquí pues no tenemos una silla pero identificamos la parte de la espalda donde tiene los pulmones donde tiene los pulmones digamos aquí en el sector de los pulmones así es y le vamos a dar cinco palmadas una dos tres cuatro cinco son golpes secos pero aún agente mayor son golpes secos fíjate que en el caso de los niños también lo mismo que cambia es la fuerza con la que vas a pegar claro vas a medir el cuerpo el peso de la persona con la que estás tratando en el caso luego vamos a ver el caso de los niños ya de los recién nacidos también en los latrán ¿verdad? ¿por aquí? ahí aquí correcto entonces un golpe seco algo importante algo importante es que la víctima tiene que estar sentada la víctima no parada no de pie porque si la víctima está de pie y yo hago eso de golpearle el cuerpo extraño puede deslizarse se le puede ir así es ahí está el riesgo entonces chernas tienes que tener a la víctima sentada ¿verdad? si la víctima está sentada y vos le das el golpe en la espalda o des con facilidad verle la boca abra la boca diga a ver si el cuerpo extraño tiene el objeto intentado salir el objeto que tiene ya si entonces si el cuerpo extraño ha llegado a mostrarse podemos extraerlo introduciendo el dedo con una técnica de gancho hacia adentro y hacia afuera ¿ya? pero si ustedes consideran que es imposible o que el riesgo se puede incrementar entonces mejor no mejor no lo hacemos porque hay más riesgo teniéndolo ¿verdad? o tragándoselo que lo que nosotros podamos ayudarlo ok si le damos las cinco palmadas y no responde entonces el siguiente paso es maniobra de Hemlich la maniobra de Hemlich el rescatista se coloca atrás de la víctima ¿verdad? se coloca atrás y coloca su pecho ¿si ves? sobre la espalda de la víctima busca acá el el epigastrio el epigastrio es lo que nosotros conocemos como la boca del estómago y coloca la mano con el pulgar hacia afuera ¿si? mano con pulgar hacia afuera justamente en ese lugar en el epigastrio y la otra mano en esta posición ¿si? ¿estamos? y yo me paro bien y yo me paro bien así ¿ves? porque si estoy mal parado y le doy el jalón ¿qué va a pasar? me voy a caer con la víctima la víctima va a caer sobre mí entonces yo tengo que estar firme ¿verdad? con una pierna hacia adelante y una pierna para atrás para poder dar bien las compresiones ¿ok? ¿y cómo voy a dar las compresiones? las compresiones se dan hacia atrás y hacia arriba hacia atrás y hacia arriba ¿si? no solamente dándole a los locos o así como dijo Cuina ajá a matarlo sino que se trata de colocar mano epigastro y hacer compresión hacia atrás y hacia arriba hacia atrás y hacia arriba con el pecho obviamente con ella no lo vamos a hacer primero porque acaba de almorzar ¿verdad? acaba de almorzar y le vamos a hacer que el almuerzo lo comite y no se recomienda también hacerlo con personas que no tienen ningún tipo de problema porque podríamos incluso provocar una hemorragia a nivel del esófago entonces eso se utiliza únicamente en las emergencias y se dan cinco compresiones después de las cinco compresiones usted vuelve a su víctima y le da cinco palmadas una dos tres cuatro cinco y después a las compresiones una dos tres cuatro cinco ok ¿alguna pregunta muchachos? bien usted va a hacer este proceso hasta que el cuerpo extraño sea expulsado o sea nosotros esperaríamos que con las primeras cinco que usted le dé el cuerpo extraño sea expulsado no esperaríamos que pasara más pero puede suceder que después de las cinco ya no va no lo va a expulsar sigue con palmadas no lo expulsa y puede ser que la persona incluso pierda después de allá ya en este caso lo que tiene que hacer es darle maniobra de resucitación o sea RCP correcto porque ya estamos ante un caso de una parada respiratoria probablemente una parada trabio respiratoria bueno entonces de esta forma como con Katy hemos realizado la demostración de como se realiza el procedimiento de desobstrucción de la vía aérea como una medida de primer auxilio importante una medida de primer auxilio básica que todos tenemos que saberla y compartirla así es con quien podamos verdad cada vez que tengamos la oportunidad enseñámoslo verdad así es Álvaro con quien lo vamos a utilizar así de que en el próximo video vamos a tener la oportunidad de realizarlo entre nosotros amigos vamos a compartir ya como lo realiza Katy a Dimas como lo realiza Vilo aquí a Mampi y lo vamos a realizar entre nosotros para que ustedes vean que ya verles una cosa y hacerles otra cosa así de que amigos nos vemos en el próximo video adquisiciones nos vemos en el próximo video Gracias.